El tema tiene que ver mucho con proponer, y Colombia no propone, Colombia no ha propuesto, Colombia espera, Colombia es cauteloso, de hecho se planteó un partido muy similar, tuve la posibilidad de presenciar en campo el partido Brasil-Colombia en la Copa América, allí en Río de Janeiro, muy parecido el primer tiempo. La única diferencia fue que Colombia, la que tuvo, fue acrobáticamente y la terminó metiendo, que fue la de Luis Díaz en ese partido. Entonces eso cambió un poco el juego, pero el partido era muy parecido, aguante, luche, tapone, no permita, si aparece alguna posibilidad, intentemos, pero no, yo propongo, yo tomo las armas, yo soy el que me encargo de, porque pues al parecer no hay con qué, y si uno mira y dice, bueno, el que va a gestar, como decía Pacho, Ideas es James, ¿qué James tenemos? ¿Qué tipo de James tenemos? No tenemos al James, que creemos muchos, o que muchos creen que metiéndolo es la solución, no necesariamente, y no necesariamente porque James viene con una para muy larga, con una ausencia de fútbol grandísima, sin ritmo de competencia, entonces no hay cómo proponer, y eso es lo que me preocupa a mí, porque cuando tenemos que proponer no aparecen las ideas, no apareció contra Ecuador, porque es que miramos el calendario, me lo decía Pacho, el calendario es benévolo, pero es que si no tenemos cómo generar fútbol, pues es muy difícil, y no lo hemos generado, solamente primer tiempo frente a Chile, entonces quedándonos en eso, en que tenemos que esperar, pues aparecerá algún error, y los errores aparecieron en Copa América, y un errorcito apareció aquí, y chao, y no ayudó los cambios, yo tampoco hubiera sacado, tampoco, Luis Díaz está hoy por encima de James, así no lo creamos, o no lo queramos creer algunos, o no lo quieran creer algunos, está por encima de la referencia de fútbol, en el hoy, en el fútbol, preocupa más, estoy seguro de ti, la presencia de Luis Díaz, y se notaba en el partido, y Luis Díaz tomaba la pelota y ¡fue! Tres le caían. Todos encima, ¿sí? Que era lo que pasaba con James hace tiempo, hoy él es el referente, yo no lo hubiera tocado, yo no le quito esa preocupación a un técnico, por más de que no haga mucho, pero por lo menos me tiene uno o dos jugadores allí, después se nos vino, como dice Pacho, se nos vino hasta el océano encima.